Creo que hay un fin de ciclo del gobierno municipal, que hay un deterioro y un desgaste muy alto, que eso termina siendo inclusive independiente de la propia gestión actual del Ejecutivo Municipal. Creo que en el caso de Roy López Molina es un emergente, una expectativa de cambio muy grande que hay en la sociedad rosarina, que quiere dar una vuelta de página y quiere un Estado municipal muchísimo más activo, mucho más innovador, mucho más creativo, como tuvo la impronta del gobierno del Frente en sus inicios, tanto en la gestión de Biner como del propio Miguel Lipschitz, y hoy se encuentra mesetado con un altísimo nivel de burocracia estatal, municipal, que termina siendo un impedimento para resolver problemas cotidianos, con un altísimo grado de influencia partidaria en la gestión, que hace que te miren de una manera o de otra, según de dónde venís, y la eficiencia y la capacidad de respuesta del Estado está absolutamente limitada, y una incapacidad de renovación propia del socialismo en el plano local.